Para hacer la técnica de restregado vamos a usar un paño limpio, vamos a cargar pigmento y vamos a ir aplicando con suavidad. Siempre que cambiemos de color nos tenemos que fijar que el paño esté limpio y así vamos haciendo los esfumados en forma circular. Siempre vamos pasando de un tono al otro para ir trabajando el esfumado. Esta técnica como les conté se usa para hacer cielos, se usa para hacer fondos. Ahora vamos a trabajar con la técnica de pincel seco. Poca carga y lo mismo, vamos a ir aplicando color. En las nubes siempre tenemos en cuenta que la parte inferior es más oscura y la parte que está arriba es más clara. Entonces vamos a ir trabajando en cuenta este concepto. Las partes de abajo se oscurecen y las de arriba se aclaran. Es importante desarmar un poco la estructura de la nube para que no quede... tan estática, ¿no? Para que quede más dinámica, o sea, para que se note como que tiene estructura y movimiento. Así que lo que yo estoy haciendo con el pincel seco es esto de ir desarmando la forma. Lo mismo que dije antes, vamos manteniendo los tonos oscuros en la parte inferior de la nube y aclaramos con tonos de luz la parte superior. Para la luna vamos a usar el blanco, el blanco con amarillo de cadmio, el amarillo de nápoles y el siena tostado. Hoy quedamos base, solo vamos a utilizar el blanco, el amarillo claro y el amarillo de nápoles. Trabajamos húmedo sobre húmedo, aplicamos color al lado de color y después esfumamos. Aplausos. Gracias. 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 Cuando terminamos de aplicar el color trabajamos con un mop y esfumamos. Para hacer el reflejo del agua vamos a trabajar también con los mismos tonos que trabajamos en la luna, blanco, blanco con amarillo de cadmio y amarillo en nápoles. Vamos a empezar a marcar el reflejo en forma triangular descendente y siempre con un pincel angular o chato de canto y en el medio vamos a iluminar. Gracias. 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 Gracias.